A nuestra sesión ordinaria de la fecha, hoy día es 26 de mayo del año 2016 y antes de iniciar formalmente la sesión voy a pedir que nos pongamos de pie para tener un minuto de silencio por el fallecimiento del exalcalde Germán Kruger Espantoso. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Ahora sí, iniciamos la sesión de manera formal y le voy a pedir a nuestra secretaria general del consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolaya. Señor Israel Orlando Acuña Huoncoquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de la Vida. Señora Susana Siglish Watson. Señorita Daniela Sofía Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Marcial Bustamante Castro. Señor Jorge Augusto de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Guillermo Régula Sousa Lozio. Hay curón, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Con el curón reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a lo que es el primer punto que tenemos en agenda. No tenemos, ah no, sí tenemos un acta de fecha de 16 de mayo del año 2016 que ha sido puesta a disposición de los miembros del consejo, aquellos miembros del consejo que tengan alguna observación con relación a este acta. Si no hay observaciones procederemos a votar acerca de la misma, aquellos que estén de acuerdo si lo hace especial o en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una comunicación remitida por la regidora Franca Rey Camino, la misma que voy a dar lectura. Señor Jorge Muñoz Huérez, alcalde de Miraflores. De mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo e informarle que por razones personales solicito licencias para ausentarme de mis labores de regidora a partir del jueves 9 de junio del 2016 hasta el miércoles 15 de junio del mismo año. Pedió que formule al amparo de lo dispuesto por el numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ley número 27972. Agradeceré comunicar mi pedido a los miembros del consejo municipal. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. Atentamente, Franca Rey Camino, regidora de la Municipalidad de Miraflores. Es todo, señor alcalde. Bien, teniendo esto en despacho, vamos a proceder a someter, si esto pasa a la orden del día, aquellos miembros del consejo que encuentren que esto debe pasar a la orden del día, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad y por ende pasa a la orden del día. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación, informes y pedidos. Algún informe, ofrezco el uso de la palabra. Yo aprovecharía, si es que no hay nadie que tenga algún informe, para comentar que el acuerdo de consejo que autorizó mi viaje a la ciudad de Sucre, en Bolivia, la semana pasada, estaba condicionado a la llegada de los pasajes. Estos nunca llegaron y entonces, por ende, no viajé. Y quiero leer la parte pertinente de cómo quedaría el artículo del caso. Hice precisar que la participación del alcalde de Miraflores en el evento mencionado en el artículo primero del presente acuerdo no robará gasto económico para la municipalidad de Miraflores, quedando condicionada dicha participación al envío de los pasajes aéreos antes del miércoles 18 de los corrientes. Y que en caso estos no llegaran, el presente acuerdo quedará sin efecto y el titular de la entidad podrá realizar sus funciones normalmente durante las fechas indicadas. No llegaron en el momento del caso, fueron propuestos después, entonces yo continué con las labores. Eso quería comentarlo con todos los miembros del consejo para que estemos muy claros. ¿De acuerdo? Señor Sousa. Quería pedirle a la secretaría que yo mandé una carta en la sesión pasada, se me dijo que hoy día me iban a responder, o en todo caso quisiera que la lea para poderla someter acá a votación y si se va a dar esta información que pedí, ¿no?, respecto a cómo vamos a actuar en caso de un sismo acá en la municipalidad. Sí, eso se le va a dar la información, no se preocupe, ya hemos coordinado, y creo que se lo dijimos la semana pasada también. Sí, lo que pasa es que se supone que se acordó acá que se iba a someter a votación cada pedido que hubiera, entonces de repente tendría que... De acuerdo, pero lo que sucede, esto es por economía procesal, es un tema que creo que a todos nos atañe y que corresponde estar preparados para la eventualidad, entonces esa es una información que viene de todas maneras, y eso es algo muy valioso para todos, para cualquiera de los que están, no solamente en el consejo en estos momentos, sino por ejemplo las personas que han venido acá a la sala o que están en sus oficinas, entonces tenemos que saber dónde tenemos que ir. Bien, esa información de Defensa Civil la están preparando, hoy día el señor Yerena debe estar dando esa información. Muy bien, no sé si tenemos algún otro tema, algún informe adicional, si no tenemos temas adicionales ni informes, vamos a proceder a pasar ya a lo que es orden del día. Orden del día. Proyecto de ordenanza que establece el régimen de gradualidad de sanciones por infracciones tributarias. Al debate. Si no hay debate procederemos a votar, esto viene con un dictamen favorable. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señores expresar, no hay señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza número 416, incorporando disposiciones para promover la participación del sector privado en el financiamiento de proyectos de servicios o infraestructura pública mediante pago a cuenta del impuesto predial. Al debate. Tiene el uso de la palabra el señor Sousa Lozio. Gracias. Si bien estoy de acuerdo con las modificaciones, no me queda muy claro esto del asunto de las incorporaciones de dos artículos. Por lo tanto, el que habla va a mantener su voto de abstención, que lo hice saber en su oportunidad en la comisión. Gracias. ¿En alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si no se expresa lo señalándolo, levantando la mano, se aprueba por mayoría con la abstención expresa del señor Sousa Lozio. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que declara de interés el proyecto de iniciativa privada autosostenible, presentación del servicio de bicicletas públicas en el distrito de Miraflores y concesión de espacios para la instalación de publicidad exterior, conforme a los términos contenidos en el resumen ejecutivo y sus respectivos anexos, acorde con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Debate. Tiene el uso de la palabra el señor Sousa. En esta... Acá también yo me abstuve. Me parece muy importante esta iniciativa por cuanto se va a fomentar el uso de la bicicleta, que eso además trae beneficios en mejora de la salud, transporte económico, congestión de tránsito, reducción de la contaminación, etc. Lo que se va a dar 50 espacios públicos en el distrito para 500 bicicletas a título gratuito, salvo que haya ingresos por 4 millones de dólares y a partir de 4 millones y un sol, se pagaría el 5% del sol, o de los 100 soles o los 200 soles, lo que haya sobre los 4 millones. En España existe lo que se llama el canon concesional, que no es otra cosa que viene a ser el pago periódico que se hace por la utilización de un espacio público. Yo no veo por qué acá, en Miraflores, no podamos desde el inicio cobrar por el uso de estos espacios públicos, que va a ser JJ Calmet y compañía, que dicho se pasó, he estado buscando en internet el RUC de este consorcio, no lo he encontrado. Esto que se va a hacer es interesante porque es un bicing, que es lo que se está dando en muchos países, que no es otra cosa que el intercambio de llevar una bicicleta de un lado y dejarla en otro. Es interesante, pero no estoy de acuerdo con que se den estos espacios a título gratuito. Por eso mi voto va a ser de abstención. Gracias. Bien, creo que hay un poquito de confusión o no ha tenido el tiempo suficiente para leer la información que usted tiene. A ver, no se trata exactamente de un tema en rigor a título gratuito, si hay una contraprestación del otro lado, pero la gran ventaja, la gran novedad, el gran beneficio no es una contraprestación porque eso no se gana mucho dinero. En realidad, en rigor, en ninguna capital del mundo, en ninguna ciudad del mundo donde hay este tipo de servicios o sistema, hay una ganancia para los municipios. Lo que se hace es poner a disposición de los ciudadanos bicicletas de primer nivel, como hay en Barcelona, en Madrid, en el mismo Nueva York, en París, en diversas ciudades del mundo. ¿Para qué? Para fomentar el uso de, justamente, como usted ha señalado al principio de su disertación, de un vehículo que es amigable, un vehículo que es sustentable, un vehículo que nos ayuda con la salud, que nos ayuda a combatir el tráfico y que se puede dejar en alguna otra de las estaciones sin ningún problema. La idea que tenemos nosotros desde Miraflores es que esto pueda ir creciendo y que hayan otros municipios que puedan también incorporarse a la red. de hecho, la alianza esta que se ha generado con San Isidro, San Borja y la CAF, para hacer un análisis de cómo deberían hacerse cosas para el desarrollo de la bicicleta en estos tres distritos, nos pone en una potencialidad, no digo que así vaya a ser, pero nos pone en una potencialidad que por lo menos estos tres distritos, más allá de nuestras propias fronteras, estemos también interconectados. Pero hay que dar el primer paso. Y una vez que se declara de interés algo, se entra a un proceso que es el proceso que nos permite el concurso. Y en el concurso podrá venir alguien que ofrezca mejores bicicletas, mejores factores económicos, mejores cosas, y ese será el escogido de ser el caso. Esa es la virtud de este tipo de situaciones. Se declara interés, como su nombre lo dice, es la expresión de que a la municipalidad le interesa el producto y después se desarrollará el concurso. Sabemos que esto es muy bueno y ahí podrán venir cosas, digamos, que traigan una mejor opción que se escogerá al mejor. No necesariamente es el que presenta la iniciativa al que tiene que ganar. Esa es la etapa en la que estamos. Entonces, yo creo que no hay que alarmarse ni preocuparse por cosas que no son como se han expresado. En segunda y última intervención, señor Sousa tiene el uso de la palabra. Sí, lo que pasa es que si bien es cierto el alquiler en sí no da mayor utilidad porque es un servicio, lo que da la utilidad para este consorcio es la publicidad que van a hacer en los espacios públicos previamente destinados por la municipalidad. Yo creo que sigo insistiendo que se debe pagar algo. Por ejemplo, he estado investigando un poquito en España y Málaga se ha dado una concesión por 10 años y han pagado 48 millones de euros. No sé por qué acá no podemos cobrar por los espacios públicos, sobre todo si se van a dar 50 espacios públicos y sobre todo que dice en el artículo 14.1 dice el concesionario podría otorgar hipoteca sobre el derecho de concesión. Encima le vamos, favorecemos con que pueda hipotecar el derecho que le estamos dando. Entonces, a mí sí me parece y ojalá, como usted bien dice, en la próxima convocatoria que se va a hacer pública sobre este proyecto, sobre esta iniciativa, alguien venga y ofrezca algo adicional para que nosotros como vecinos en la municipalidad podamos vernos favorecidos con esto para poder hacer obras o para poder bajar nuestros arreglos de vidrios, etcétera. Gracias. Vamos a comisionarlo a usted para que consiga que los inversionistas de Málaga lleguen y se presenten pues al momento del proceso de selección. Ojalá que lleguen y que ofrezcan esa cifra que usted ha dicho que no me parece muy verosímil pero yo por respeto le creo a usted si puede traerlos en buena hora, ¿no? Muy bien. No sé si hay otra intervención, señor de Albertis, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Mi voto también va a ser de abstinencia, no porque siga al regidor... O de abstención. Perdón, de abstención, sí. No porque siga al regidor Sousa, ya usted una oportunidad lo dijo que era el regidor Sousa que me seguía a mí. Y no es por eso... Se siguen mutuamente, pero bueno, sí me preocupa. En realidad, sí me preocupa el que no se hagan ciclovías, que no se creen ciclovías, sino que se adapten ciclovías. Ese es mi temor. Yo circulo demasiado en Miraflores, con vehículo, y veo las imprudencias que cometen los ciclistas. Si vamos a adaptar ciclovías, entonces sí me preocupa, y yo soy uno de los que circula muchísimo por el malecón. Y en el malecón de la Reserva, donde pasan muchísimos unibuses turísticos que ocupan más de una vía señalizada, porque lógicamente se ha recortado, y hay zonas donde realmente es muy estrecha la vía, y ya han pasado no accidentes graves, pero sí podemos ver, por ejemplo, que los tachones están rotos en algunos casos, en otros casos están marcados con las llantas. Es decir, existe peligro, y esa es mi preocupación, porque los ciclistas no usan casco, los ciclistas tienen la preferencia, para ellos no es el sentido del tráfico, si la propuesta, la iniciativa privada es buena, el apoyo, y apoyo ciclovías, pero voy a otros distritos que usted ha mencionado, y hay ciclovías que son espantosas, realmente, si eso vamos a hacer, estamos mal, si vamos a poner centros donde están las bicicletas, y va a ocupar, qué sé yo, 50 metros cuadrados, para poder estacionar las bicicletas de ida y vuelta, son cosas que realmente van a mortificar al vecino minasurino. Gracias, señor alcalde. bien, creo que estamos también confundiendo algunas cosas, aquí no estamos nosotros votando el tema de los diseños de las ciclovías o cosas por el estilo, estamos votando la posibilidad de tener un sistema de uso de bicicletas universal, vamos a llamarlo así, para cualquier persona, y que esto nos permita usar la bicicleta y dejarla en alguna otra estación, ese es el tema. Ahora, entiendo su preocupación, regidor, es una preocupación que todos nosotros compartimos, porque todos buscamos la seguridad en los espacios públicos, pero no mezclemos lo que se han hecho en otros distritos con lo que hemos hecho nosotros, y lo que hemos hecho nosotros también siempre es una situación o una ciclovía o varias ciclovías que están siendo sometidas a evaluación constante para la mejora del caso. Hace unos días atrás yo he estado pedaleando con el embajador de Holanda, creo que se los he contado a algunos de ustedes, con dos asesores de la embajada, con el agregado comercial y con nuestra sugerenta de temas ambientales o asuntos ambientales, para ver dónde hay situaciones que corregir, mejorar, y tenemos también una asesoría digamos voluntaria de parte de la embajada, al margen de la asesoría de la CAF que también es muy positiva. Esto nos ha permitido crecer en un número importante de kilómetros para las ciclovías, hoy tenemos el doble de las ciclovías que teníamos antes y queremos seguir creciendo, obviamente vamos a seguir creciendo con la puesta de la mayor seguridad en todos los aspectos del caso porque ese es un punto en el que coincidimos, pero eso tiene una cuerda separada respecto de lo que nosotros estamos votando ahora, entonces por favor yo quisiera que no se confundan las cosas, ¿no? Muy bien, usted ya terminó sus intervenciones señor Sousa y le doy el uso de la palabra en segunda intervención señor de Albertis sé perfectamente señor alcalde lo que usted ha mencionado pero me adelanto me adelanto lo que pueda pasar y para que se tenga en cuenta el día que se otorgue una iniciativa privada el día que haya un concurso me adelanto para que tengan en consideración muchísimas cosas que hay que tener tras gracias señor alcalde bien, muchas gracias procederemos a votar si no hay más intervenciones aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar la iniciativa sirvanse especial en señal de conformidad ha sido aprobada por mayoría con dos abstenciones la del señor Sousa y la señora de Albertis que dice que no ha seguido al señor Sousa pero ha tomado su voto en ese sentido muy bien, muchas gracias vamos al siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el informe multianual de inversiones en asociaciones público-privadas de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del decreto supremo 410-2015-ES reglamento del decreto legislativo 1224 marco de promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos el mismo que forma parte del presente acuerdo al debate señor Sousa yo quisiera ver si alguien de la comisión de este acuerdo que nos explique algo porque la verdad que no ha habido comisión creo no había dictamen no hay dictamen si, ha estado esto se ha visto en una comisión ¿en qué comisión se vio? ya, o sea en la comisión legal esto se vio en la comisión legal creo que usted estuvo presente no, no, no este punto no se ha visto en la comisión se ha visto lo de la bicicleta pero hasta ahí no vimos este último punto no lo vimos la arquitecta Ferrari vio esto esto es una consecuencia de lo digamos del otro vamos a llamarlo así esto tiene que ver con una información que pide el Ministerio de Economía y Finanzas de cuáles son las iniciativas cuáles son las actividades público-privadas que se han programado y la única que tenemos programada ahora es la que acabamos de votar en la declaratoria de interés si usted quiere más información está en sala el señor Miguel Tuesta a quien le podríamos pedir alguna alguna precisión adicional para que usted pueda formar su voto señor Tuesta por favor señor alcalde señor regidor muy buenos días si respecto a este documento el informe multianual como ya lo mencionó el señor alcalde es un documento que recoge todas las iniciativas privadas que se vayan a desarrollar en los próximos tres años en este caso en particular la Municipalidad de Miraflores solamente tiene la iniciativa privada que ya se aprobó hace un momento y es el que tenemos que informar poner en conocimiento de economía y finanzas para el cumplimiento del marco normativo eso sería bien es un tema fundamentalmente informativo como puede haber escuchado entonces creo que con esto se aclaran las dudas procederemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor señores especiales nacionales de conformidad se aprueba por mayoría por unanimidad perdón muchas gracias vamos al siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino por el periodo comprendido del 9 al 15 de junio del 2016 por motivos personales se ha debatido en comisión procederemos a creo que esto es claro es evidente que estamos de acuerdo con la licencia aquellos miembros del consejo que estén a favor señores especiales nacionales de conformidad unanimidad de votos era evidente que así venía a la mano muy bien muchas gracias que ha aprobado no tenemos más temas que tratar ¿verdad? es todo señor alcalde no habiendo más temas que tratar agradezco la presencia de los miembros del consejo y las personas que nos han seguido durante la sesión y procedemos a levantar perdón antes de eso quiero pedirles la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados aquellos que estén a favor señores especiales nacionales de conformidad se aprueba por unanimidad muchas gracias ahora sí levantamos la sesión de la sesión